Meltour Viajes. Sólida empresa reconocida ampliamente en el mercado del turismo y del transporte terrestre privado de pasajeros. Atendemos a las agencias turísticas más importantes, así como también son nuestros principales clientes embajadas, universidades, colegios, instituciones públicas y privadas. En Meltour.com podrá ver nuestra gran flota de buses. Para mayor información visítenos. Le esperamos.